Amén, hermano puede tomar su asiento y estamos hablando de los sentidos, cuántos se acuerdan Hemos estado hablando acerca de los sentidos como en los días de Noé y el domingo hablamos de la Preparación de la esposa porque como en los días de Noé así será la venida de Cristo, entonces la Vez pasada hermano que hace dos semanas estuvimos hablando acerca de Moisés, cuántos se acuerdan Para aquellos que no saben quién es Moisés, Moisés es un hebreo que en el tiempo de su Nacimiento hubo un decreto presidencial de que todos los varones tenían que morir, tenían Que ser tirados al río, la madre de Moisés como lo miró hermoso, cuánto le dan grasa a Dios Porque somos hermosos, cuánto le dan grasa a Dios porque somos hermosos, diga conmigo yo Soy hermoso, por eso estoy vivo y si al ver lo hermoso lo escondió tres meses y al No pudo esconderlo lo fue a tirar al río donde la hija del faraón del rey de Egipto Se bañaba o salía a pasear y lo descubre y lo adopta como hijo, Moisés vive en Egipto Por 40 años siendo el prospecto a ser rey, fue entrenado, fue educado en las mejores universidades De Egipto pero a los 40 años tuvo un celo por su pueblo, por los hebreos debido a la semilla Que su madre le plantó, cuántos dan gloria a Dios por las madres, cuántos dan gloria a Dios Por las semillas que nos plantaron en la niñez y él sale a mirar a su pueblo y ve una injusticia Había un egipcio que maltrataba a un hebreo y mató al egipcio, al siguiente día volvió a salir Le gustó, volvió a la iglesia y ahí Dios lo tomó, dice que quiso separar a dos hebreos Y le dijo a uno de ellos me vas a matar como mataste al egipcio, oh oh se miró descubierto Y tuvo que huir porque las leyes de Egipto decían que el que mataba a un egipcio tenía que morir Y pasó 40 años huyendo en el desierto de Parán y Dios lo trató, lo preparó Y ya estando él pasivo descansando de 80 años a pastoreando las ovejas de su suegro Se había casado, tenía hijos con una hija de un sacerdote de Madian Dice que miró una zarza ardiendo, cuántos se acuerdan de esto Y dice que al ver el fuego que no se apagaba él miró la zarza y luego se acercó a ver ¿Se acuerda la diferencia entre mirar y ver? Mirar hermano es mirar en lo general, hay mucha gente que mira a Dios De lejos, pero dice que se acercó y entonces vio La palabra raa significa mirar, mirar todo mundo cree en Dios Todo mundo dice que hay un Dios, todo mundo por lógica casi sabe que hay un ser superior Que nos hizo, se llama agnosticismo Saber que existe un Dios pero es un Dios lejano, un Dios que no conozco Pero dice que Moisés se acercó y miró, navad Entonces cuando Dios miró, esa es otra palabra paná ¿Cuántos se acuerdan? Le habló y lo comisionó para ser el hombre más poderoso de su tiempo Hermano uno de los libertadores más grandes, ese hombre pasivo Dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra Estaba ya anciano, tartamudo, acomodado y Dios lo capacitó para ser un gran libertador Diga conmigo Dios no ha terminado Entonces estamos hablando de los sentidos, nuestros sentidos hermano pueden ser extraviados Podemos mirar cosas que no son, podemos oír cosas que no son Podemos oír cosas que no son, tocar nuestros sentidos naturales hermano También tenemos sentidos espirituales y dice Pablo que la iglesia de Corintios Los habían extraviado y se volvieron infieles a Dios Pablo les dice en Corintios Entonces hermano estamos hablando de la importancia de guardar nuestros sentidos Y estamos hablando de la vista, diga conmigo la vista Alguien me preguntó por ahí, trae lentes nuevos pastor, si No había como decirle ¿Por qué? porque no miro de lejos Porque no miro de cerca, ya no veo, ya no puedo leer A veces leo la palabra porque no la sé de memoria Pero no la puedo leer, no la puedo ver A veces la gente me critica porque estoy tomando, estamos tomando la Santa Escena Y acerco mi teléfono, pero mi teléfono tiene las letras así En la Biblia no la puedo ver Pero los lentes me ayudan a ver Qué bueno que hubiera lentes espirituales ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Para ver con claridad, es muy importante lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que sentimos Es muy importante Y al igual que Moisés hermano Saulo de Tarso Que es el apóstol Pablo Que era un religioso, los religiosos digan amén Aparte religioso, era orgulloso, arrogante Los arrogantes digan amén Y Dios lo convirtió en uno de los apóstoles más grandes De hecho es nuestro apóstol Alguien que no era Alguien que era un religioso más Alguien que sólo miraba con su vista natural Dios hermano le puso la vista Le sanó la vista espiritual para mirar ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos entienden? Igual que Moisés Dice que él miró Que el fuego no se consumía Y esta visión lo atrajo Y vio a Dios Y oyó a Dios Y Dios lo comisionó Pero todo comenzó con la mirada Lo mismo pasó con Saulo de Tarso Hechos 26.9 por favor El apóstol Pablo está Ante el gran poderoso Poderosísimo rey Agripa El rey Agripa hermano Cuando usted ve la historia secular Era un rey muy famoso Muy poderoso en su tiempo Era alguien muy grande Y el apóstol Pablo está disertando En un concilio En calidad de preso Y está explicando acerca de su fe Le hago una pregunta Si a usted le preguntan acerca de su fe ¿Qué va a contestar? No se asuste No tenga miedo No tenga miedo Que no cunda el pánico O panda el cúnico Si a usted le preguntan ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué contesta a usted? Si a usted le preguntan ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Qué contesta a usted? Como dice el poeta guatemalteco Que Jesús no sabe ¿Por qué en el culto le aplauden? Jesús sí sabe ¿Por qué le aplauden? Él no sabe ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A veces hacemos las cosas Por repetir Porque los demás hacen A veces hacemos las cosas Con la motivación equivocada ¿Por qué vas a la iglesia? Porque siento bonito Y cuando ya no sientas bonito Ya no voy ¿Por qué vas a la iglesia? Porque tengo muchos amigos Y cuando ya no los tengas Ya no voy ¿Por qué vas a la iglesia? Es que me compré unos zapatos nuevos Y no hay donde presumirlos Y cuando se le ponen viejos Ya no voy No se ría que es cosa seria Hay muchas motivaciones Muchas cosas que nos mueven Pero son incorrectas Solo hay un camino Diga conmigo Solo hay un camino Entonces Saulo de Tarso Hermano está disertando Delante del poderoso rey Agripa Y escuche lo que dice Yo ciertamente había creído Ponga atención Porque no basta con creer Yo ciertamente había creído Y mi deber Había creído mi deber Hacer muchas cosas Contra el nombre de Jesús de Nazaret Lo cual también hice en Jerusalén Está narrando como él era antes Encerré en cárceles A muchos de los santos Habiendo recibido poderes De los principales sacerdotes Y cuando los mataron ¿Se acuerda de Esteban? Él era el jefe De los que lo mataron Yo di mi voto Y muchas veces Castigándoles en todas las sinagogas Los forcé a blasfemar Y enfurecidos sobremanera Contra ellos los perseguí Hasta en las ciudades extranjeras Esto era Saulo de Tarso Creyendo que hacía lo correcto Igual muchas veces nosotros Cuando estamos ciegos Cuando nuestra vista espiritual No nos sirve Hacemos cosas Creyendo que estamos En lo correcto Él está narrando Y estaba haciendo atrocidades Dice ocupado en esto Iba yo a Damasco Con poderes En comisión De los principales sacerdotes Cuando al mediodía Ponga atención Al mediodía Es el lugar Es el tiempo Más brilloso del día A mediodía Oh Rey Yendo por el camino Vi una luz Del cielo Que sobrepasaba El resplandor del sol Día conmigo vi Una luz Más fuerte que la del sol Wow La cual me rodeó A mí Y a los que iban conmigo Y habiendo caído Todos nosotros A tierra Oí una voz O sea no sólo vi La luz Sino que oí una voz Que me hablaba Y decía en lengua hebrea Saulo Saulo Porque me persigues Dura cosa Te dar coces Contra el aguijón Ya no estés pateando El aguijón Te estás dañando Tú mismo No huyas más De Dios No te vas a escapar No importa Donde vayas No importa Donde te escondas En el cielo En la tierra Debajo de la tierra En la oscuridad Aún en el pecado De allá te voy a sacar Hecho pedazos Pero te voy a sacar Es lo que dice el Salmo 139 Ya para de huir Tú eres de Dios Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor me dijo Soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Y ponte sobre tus pies Para que Esto Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte Como ministro Y testigo De todas las cosas Que has visto Diga conmigo Que has visto Y aquellas En que me apareceré A ti Librándote De tu pueblo De los gentiles A quienes ahora Te envío Para que abra Sus ojos Pero Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la posestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Por lo cual Por lo cual El rey Agripa No fui rebelde A la visión celestial No fui rebelde No fui rebelde Entonces hermano ¿Cómo podemos ser rebeldes A la visión celestial? Número uno Para los que apuntan Pare De creer En las tradiciones Y enseñanzas Sin fundamento Bíblico Yo entiendo En la tradición Hacíamos muchas cosas Porque nos decían Porque desde niños Eso nos enseñaron A hacer Que prenda una candela Tal cosa Que haga esto Que haga aquello Y las hacíamos Porque nos decían Pero ahora En Cristo ¿Qué cree? La seguimos haciendo Seguimos Moviéndonos Por tradiciones ¿Cuántos me están Entendiendo Lo que les digo? Hay gente Obediente A lo que ha aprendido Lo hemos aprendido Ya sea algo Que oímos Que nos impactó Que el predicador Hizo que se nos Pararan los peces Pelos Y la piel Se nos Enchinara Y creemos Que porque eso Pasó ya es real Y no Porque eso A veces No es real Entonces hermano Fuimos impactados O alguien Que respetamos Nos enseñó Y nos dijo Pero nosotros En lugar de indagar En la palabra De Dios Creemos más En las tradiciones Creemos más En lo que nos Han enseñado Aunque no sean Bíblicos Aunque no estén Comprobados Por la Biblia ¿Cuántos entienden Lo que les digo? Que es lo que La palabra De Dios Dice Hay preguntas Que uno se Tiene que hacer Por ejemplo ¿Es bíblico Lo que yo Creo Y practico? ¿Está en la Biblia? ¿O por qué Lo hago? Pregúntese No llevo prisa ¿Es bíblico? ¿Esto me enseña A Dios En su palabra? ¿Está en el pretexto Y el contexto? O sea ¿Esto quiere decir Está en la Biblia Lo que practico? ¿O por qué Lo hago? ¿Por qué Aplaudimos En el culto? ¿Por qué Levantamos Las manos? ¿Por qué Nos postramos? ¿Es bíblico Que la gente Se caiga Para atrás? ¿O para adelante? Tantas tonterías Que sacan ¿Es bíblico? ¿O no es bíblico? No sé Dígamelo usted Esto no es Un menu Esto no es A quien escojo O es que Este se ve Que dice mal La verdad Hermano Satanás Se va a disfrazar Como ángel De luz Hay una visión Celestial Hermano Para cada uno De nosotros Y nosotros En el fondo Sabemos Si lo que Hacemos Es de Dios O no No se haga El loco Y lo acomodamos Es que yo creo Que no es malo Porque todos Lo hacen Yo conozco Muchos cristianos Que lo hacen Pues también Yo lo voy a hacer Pero no es bíblico Dios no lo aprueba ¿Cuántos entienden Lo que les digo? Hemos entendido Hermano El propósito Del mandamiento Jesús discutía Con los grupos Radicales De este tiempo Los fariseos Los saduceos Que se sabían La palabra La Torah De memoria El Tanaj De memoria Pero mataron A Jesús Porque no entendieron El propósito De la palabra No entendieron El mensaje Pablo creía Que hacía Lo correcto Persiguiendo Y matando Cristianos Y nosotros Muchas veces Creyendo Que estamos Haciendo Lo correcto Defendiéndonos Hermano Matamos Y hacemos Daño A los demás No tiene que decir Amén No se preocupe Pero Dios Le abrió Los ojos Pablo Estaba ciego Estamos hablando De la vista Y hay mucha gente En la iglesia Que solo Religiosa Que solo Va por tradición Que solo Va Incluso hay gente Que va Por miedo Al infierno Si usted Viene a la iglesia Por miedo Al infierno Está bien Equivocado No me mire Así Quiero que se Imagine a un novio Que se va A casar Con una Novia Que se va A casar Y ella Se va a casar Porque Que ya es El último Tren Pues ya No hay Más O se va A casar Porque está Pobre Y quiere Que alguien Le ayude Con su Renta Aunque usted No lo crea Hay gente Que se Casa Por eso O tiene Miedo Que se Acaben Todos los Hombres Del mundo Y se Va a Quedar No Mejor Me Caso Con él Y le Puedo Dar Cientos De razones Equivocadas Porque la Gente Se Casa Pero la Única Razón Válida Es porque Encontré El amor De mi Vida Y con Esa Persona Voy a Pasar Todos los Días De mi Vida Y la Voy a Amar Respetar Querer En las Buenas Y en la Mala En la Enfermedad En la Salud Cualquier Situación Hasta que La Muerte Nos Separe Solo Medio Aplauso Con Cristo No es La Excepción Hay Gente Que le Tiene Miedo Al Diablo Pero Si Viene Cristo No Es La Razón Que Si Viene El Tsunami Nos Va Llevar Es Que Viene El Anticristo A A mí Que Me Importa Que Venga El Anticristo A mí Que Me Importa Que Pase Lo Que Pase Lo Único Que Nos Importa Es Que Jesús Nuestro Señor Es El Rey Y Vamos A Estar Con Él Por La Eternidad Que Respondemos A Su Amor Entonces La Gente Religiosa Hace Muchas Cosas Hacemos Muchas Cosas Pero Está Ciega Y La Gente Ciega Hace Mucho Daño Dice Que Él Hacía Daño A Los Santos Los Perseguía Hermano Tu Hermano No Es Tu Enemigo Tu Esposa No Es Tu Enemiga Tu Esposo No Es Tu Enemigo Tus Padres No Son Tus Enemigos Tu Enemigo Es El Diablo Ellos No Son Con Quien Debes Pelear Hermano Jesús Peleaba Con Ellos Ellos Lo Atacaban Estos Grupos Radicales Religiosos Que Hoy Día Abundan En Las Iglesias Juan 16 1 Mira Lo Que Dice Estas Cosas Os He Hablado Para Que No Tengáis Tropiezo Que Significa Tropiezo Escandalón Dice Jesús Que Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Y Luego Se Traicionarán Unos A Otros Se Entregarán Unos A Otros El Padre Al Hijo El Hijo Al Padre Entre Hermanos Se Odiarán Se Aborrecerán Que Raro Jesús No Dijo Por Que Te Cae Tan Gordo El Hermano No De Veras Hermano Hay Un Odio Pablo Creía Que Hacía Lo Correcto Pero En Cambio Está En Contra Dios Dice Para Que No Tengáis Tropiezo Para Que No Te Ofendas Para Que No Te Lastimen Para Que La Regaña El Regaño La Corrección Hermano La Guianza No Te Ofenda Y Te Lastime Desde Ahorita Te Digo Va Haber Problemas El Diablo Te Va Perseguir Te Va A Querer Matar Va Querer Destruirte Porque Ladrón Vino A Robar Matar Y Destruir Pero Cristo Ha Venido Para Dar Vida Y Vida En Abundancia Escuche Bien Estas Cosas Los He Hablado Para Que No Tengáis Tropiezo Escándalo Significa Avergonzarse Desistir Ya No Querer Seguir Ofenderse Lastimarse Ay Que Tiene Hermano Estoy Ofendido Con El Pastor ¿Por Qué? Porque Te Corrigió Es Que No Es La Manera De Corregir Ah Tú Le Vas A Decir Cómo Corregir Mira Papá Castígame Así Me Vas A Dar Tres Aquí No Hermano No No Dios Va A Tratar Con Nosotros Dios Va A Tratar Con Nuestro Orgullo Dios Nos Va A Vencer Os Expulsarán De Las Sinagogas Y Aún Viene La Hora Ponga Atención Cuando Cualquiera Que Os Mate Pensará Que Lo Van A Perseguir Lo Van A Matar Y La Gente Va A Pensar Que Está Honrando A Dios Pensará Que Rinde Servicio A Dios Y Harán Esto Ponga Atención Porque No Conocen Al Padre Ni A mí Usted Puede Decir Que Reptiliano Usted Puede Decir Que Es Un Pecador Usted Puede Decir Que Es Un Adúltero Y Hasta Lo Aplauden Cuántas Tienes Tres Pero Usted Diga Que Es Cristiano Y Casi Se Lo Come En Vivo Yo Lo He Experimentado Usted No Yo Trabajaba En Un Lugar Donde Un Muchacho No Va A Ser El País Pero Era Bien Amable Conmigo Rafael Cómo Estás Y Me Traía Lonche Me Traía Café Cómo Estás Y Bien Y Me Trataba Como Nomás Supo Que Yo Era Cristiano Y Ya No Me Habló Por Qué Por Qué Tanto Odio Contra Cristo Porque Cristo Vive En Ti Hermano Quiero Que Entienda Esto Es Así Y Harán Esto Porque No Conocen Al Padre Ni A Mí Más Os He Dicho Estas Cosas Para Que Cuando Llegue La Hora No Se Vaya De La Iglesia Pastor Me ¿Dónde Vas A Ir A Dónde Vas A Ir A Dónde Te Vas A Escapar Os Acordáis Que Ya Lo Había Dicho Se Había Dicho Esto No Lo Dije Al Principio Porque Porque Yo Estaba Con Vos Si Yo Supiera Lo Que Me Espera Siendo Cristiano Escúcheme Bien Lo Que Le Digo Volvería A Ser Cristiano Pero Desde Antes Porque Yo Sé Desde El Tiempo Que Conocí A Cristo Que Estaba Expuesto A La Muerte Yo Sabía Que Todos Me Iban A Odiar Yo Sabía Que La Familia Me Iba Despreciar Yo Sabía Que Iba Hacía El Pato Feo El Agua Fiesta Yo Ya Lo Sabía Yo Sabía Que Iba A Morir A Mi Nadie Me Palmeó La Espalda Para La Iglesia Y Ande El Hermanito Va Ir No Yo Solito Iba Una Hora De Camino Hacía Porque No Vino Es Que Nadie Me Llamó Para Darme Ride Yo Iba Caminando Una Hora De 19 Años Porque Yo Sabía Que Dios Era Mi Dios Hermano Desde El Momento Que Entré A La Iglesia Yo Dije Esto Es Lo Que Estaba Buscando Toda La Vida Me Asusté Al Principio Porque Era Un Culto De Oración Estaban En El Piso Llorando Y Hablando Lenguas Y Yo Dije ¿Qué es esto? ¿Dónde están Los santos? Me Dijeron Pues Ahí Están En El Suelo Tirado ¿Quiere Recibir A Jesús? ¿Quién Es Jesús? Por Allí Alguien Me Dijo El De Las Películas De Verdad No Es Broma ¿Y Qué Pasa Si Lo Recibo Entra Tu Vida Tu Corazón Y Te Transforma Te Llena Vive Contigo Ay Yo Quiero En Un Culto De Oración Y Yo Me Inqué Y Lo Recibí Y Algo Se Prendió En Mí Y Hasta La Fecha Hermano No Ha Cesado Así Que Yo Sabía Que Iba A Morir No Se Asuste Si Me Matan Le Digo En Serio No Tenga Miedo Le Van A Cortar Su Linda Cabecita Entonces ¿Por qué Se Asusta Con La Mala Cara Porque Se Asusta Con El Mal Entendido Por Causa De Ti Somos Como Ovejas Que Van A La Muerte ¿Cuántos Entienden? No Conocen A Dios No Conocen A Cristo No Tienen Sabiduría Están Ciegos Porque Si La Hubieran Tenido Nunca Hubieran Crucificado Al Señor De Gloria Lo Que Dice Pablo Tienen Sabiduría De Este Mundo La Cual Es Muerte Si Hubieran Tenido La Sabiduría De Dios Nunca Hubieran Crucificado Al Señor Hermano Y esto Es Aplicable A Nuestro Tiempo No Toda La Biblia Se Aplica A Nuestro Tiempo Al Pie De La Letra Escúcheme Bien Hay Que Sacarle El Contexto Hay Que Sacarle El Propósito Hay Que Mirar El Espíritu De La Palabra Si Sacáramos Hermano Al Pie De La Letra De Una Manera Literal Entonces Fuera Legal La Poligamia Hombres Con Cuatro Esposas Como Jacob Salomón Con Mil Mil Yo Con Una Ahí La Llevo Pobre Salomón Fuera Legal La Esclavitud Era Legal Hoy No Es Legal Es Un Crimen Están Conmigo Lo Que Les Digo El Guardar Ritos El Circuncidarse Si Todo Fuera Hermano Como Como Literal Todos Estuviéramos En Estas Cosas Pero Hay Cosas Que Son Vigentes Hay Cosas Que Ya Expiraron Hay Cosas Que No Son Para Nuestro Tiempo Hay Cosas Que Son Para Israel Hay Cosas Que Son Para Los Gentiles Hay Cosas Que Son Para Los Sacerdotes Pero Nosotros Tenemos Que Indagar Y Para Indagar Tenemos Que Tener La Vista Bien Clara La Mirada De Cristo Pablo No La Tenía Y Era Un Religioso Un Perseguidor Causando Problemas Pero Cuando Cristo Se Le Apareció La Luz Brillante ¿Cuántos Entienden Lo Que Les Digo ¿Cuántas Veces Le Decimos A Dios Que Se Equivocó Seguido Como Pastor Preferimos Las Tradiciones Que Lo Que Dios Dice Tradiciones Cristianas Argumentos Que No Concuerdan Con La Palabra Pero Como Eso Nos Enseñaron Eso Seguimos Y Cuidado Quien Me Saque De Ahí ¿Cuántos Entienden Lo Que Les Digo Así Era Pablo Ciego Y Nosotros Podemos Caer En Esta Ceguera Espiritual Y En Lugar De Edificar En Lugar De Dar Vida En Lugar De Obedecer A Dios De Estar Hermano En El Trato De Dios Nos Alejamos Mira lo que dice Mateo 10 15 10 Dice Que Los Fariseos Le Reclamaron ¿Por Que Tus Dis Disípulos Comen Sin Lavarse Las Manos Que Pecado De Verdad Hermano Claro Es Antihigiénico Puede Enfermar Pero No Es Pecado Y Llamando Hacia La Multitud Les Dijo Ponga Atención Oír Y Entender Dígale A su Hermano Oír Y Entender No Lo Que Entra En La Boca Contamina Al Hombre Más Lo Que Sale Eso Dice Su Biblia Lo Que Sale De La Boca Contamina Al Hombre Oír Y Entender No Es Lo Que Entra Es Lo Que Sale Lo Que Nos Llena Entonces Acercando Sus Disípulos Le Dijeron Le Dijeron Sabes Que Los Fariseos Se Ofendieron Cuando Oyeron Esta Palabra Uy Que Miedo Sabe Señor Que Se Ofendieron Los Fariseos Hermano Los Fariseos Siempre Se Van A Enojar Los Fariseos Se Van A Ofender Los Fariseos Solo Vienen A Criticar A ver Que Cosas Hacemos Mal Los Fariseos Están Viendo Los Defectos De Los Demás Los Fariseos Están Viendo Lo Que Jesús No Hizo Fijándose Hermano En Solo Lo Externo Eso Toda Planta Que No Plantó Mi Padre Celestial Será Desarraigada Punto Dejarlos Son Ciegos Guías De Ciegos Y Si El Ciego Guiar A Otro Ciego Ambos Caerán En El Hoyo Pablo Era Ciego Y Guiaba Ciegos Y En Las Tradiciones Humanas Los Ciegos Nos Guían Nos Dicen Que Hacer Cosas Hacer 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 Nada Tiene Que Ver Con La Palabra De Dios Porque Para Ver Y Entender La Palabra De Dios Hay Que Abrir Los Ojos Y El único Que Puede Abrir Los Ojos Es Jesús Dígale Señor Abre Mis Ojos Ambos Caerán En El Hoyo Oh Pero Guardando Las Tradiciones Al Pie De La Letra Así Era Pablo Así Era Moisés Cristo Les abrió Los ojos Dígale Señor Abre Mis Ojos Para Que Vean Hay que Dejar Las Tradiciones El Aceite No Sana Quien Sana Es Cristo El Caerse Para Atrás No Lo Hace Más Santo Es Que Yo Soy Más Santo No Solo Una Libertad Que Dios Le Da Yo No Sé Cantar Hermano Cuando Canto Se Quebran Los Focos Pero Hay Gente Que Si Sabe Cantar Dios Te Dio La Voz Para Cantarle A Dios No Para Cantarle Al Mundo No Para Cantarle A La Carne Por Eso Dios Te Dio Esa Voz Hermosa Amén Número Dos No Basta Con Oír Su Voz Hay Que Ver La Luz No Basta Con Sentarse Y Oír Y Oír Y Oír Y Oír Y Eso Ya Predicó Pastor Ya Dijo Esa Historia Pero Diferente Pastor Aunque No Crea Mucha Gente Que anda Así ¿Por qué? Porque Solo Oye Y Oye Pero No Quieren Ver No Quieren Abrir Los Ojos Hermano Muchos Pueden Oír La Voz Y Seguir En Tinieblas Hechos 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 7 Esto Pasó Cuando Pablo Y Sus Ayudantes Se Enfrentaron A La Luz De Jesús Hechos 9 7 Y Los Hombres Que iban Con Saulo Se Pararon Atónitos Oyendo A la Verdad La Voz Pero Sin Ver A Nadie Viene Al Culto Dios Lo Toca Llora Se Postra Y Siente La Presencia De Dios Pero No Vea Jesús Saliendo Afuera Es El Mismo Y Luego Vuelve A Los Seis Meses Cuando Tiene Otra Vez Necesidad Así No Es Así No Es Hermano Saulo De Tarso Iba Camino A Damasco Para Llevar Preso A Los Cristianos Matarlos Y Se Resistían Y Entregarlos A La Cárcel Castigarlos Duramente Viene Jesús Le Habla Tiene La Visión Celestial Y Pablo Nos Siguió En Damasco Para Hacer Lo Mismo Ah Que Bonita Experiencia Viera Si Se Me Apareció Ahí Que Bonita Luz Más Fuerte Que Que La Luz Del Sol Viera Usted Ah Vaya Y Cómo Era Esa Luz Ah Bien Hombre Pero Voy A Seguir Castigando A Los Cristianos Y A Los Presos No No Hay Un Cambio Diga Conmigo Hay Un Cambio Hay Quienes Oyen La Voz De Dios Quedan Atónitos Sorprendidos Pero No Miran El Rostro Del Señor Nos Convertimos En Oidores Olvidad ¿De qué Predicó El Pastor El Domingo Sabe Usted Solo Sé Que Pegó Un Par De Gritos Se Me Olvidó Santiago 1 22 La Palabra De Dios Hermano Pero Sed Hacedores De La Palabra Y No Tan Solamente Oidores Los Que Andaban Con Pablo Los Que Estaban Alrededor La Multitud Que Estaba Con Él No Vieron No Contemplaron Oyeron Su Voz Pero No Le Conocieron Pero Sed Hacedores De La Palabra No Tan Solamente Oidores Engañándonos A Nosotros Mismos Porque Si Alguno Es Oidor De La Palabra Pero No Hacedor De Esta Este Semejante Al Hombre Que Considera En Un Espejo Su Rostro Natural Gracias A Dios Que Mi Esposa No Se Casó Con El Borracho De La Esquina Se Casó Conmigo No Soy Borracho Gracias Que No Se Casó Con Mi Tío Julián Porque Será Golpeador Gracias Agradecida Habías De Estar Pero Con Quién Se Compara Si Yo Me Comparo Con El Mundo Soy Rafael San Rafael Arcángel Pero Si Me Comparo Con Cristo Me Falta Mucho Si Me Está Entendiendo Entonces hermano Cuando Nosotros Nuestros Ojos Se Abren Y Esa Luz Penetra Nuestro Ser Esa Luz Es Poder Esa Luz Es Cristo Esa Luz Es El Espíritu Santo Y Es Cuando El Señor Dice Y Recibirán Recibiréis Poder Dice Mira Su Rostro Natural En Un Espejo Porque Se Considera A sí Mismo Y Se Ve Y Luego Olvida Como Era Culto Tras Culto Domingo Tras Domingo Viernes Tras Viernes Sigue Siendo El Mismo ¿Por Qué? Porque Sigue Ciego Porque Si Oye La Voz De Jesús Que La Redarguye Se Siente Mal Pega Su Llorada Pero Saliendo Sigue Siendo El Mismo No Hay Un Cambio No Hay Poder Luego Olvida Como Era Mas El Que Mira Atentamente A la Perfecta Ley La De La Libertad Y Persever En Ella No Siendo Oidor Olvidadizo Sino Hacedor De La Obra Ponga Atención Este Será Bien Aventurado En Lo Que Hace Esa 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 Es permitir Que esa Luz Hermano Nos quite La Ceguera Cuando se Entiende El Salmo Uno Habla De La Iniquidad Como Va Creciendo Pero Habla También La Contraparte El Que En La Ley De Jehová Encuentra Su Delicia Y En Su Ley Medita De Día Y De Noche Y Se Será Como Árbol Plantado Con Corrientes De Agua Que Da Su Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Prosper ará A Eso Se Refiere El Señor A No Ser O O Hacedor Olvidadizo Sino Hacedor De La Palabra En La Oscuridad Hermano Todos Somos Hermosos Si o No Si o No Mi Papá Tenía Una Novia Y Solo La Miraba De Noche Y Un Día Un Amigo De Mi Papá Sin Vergüenza Sin Vergüenza Se Hizo Pasar Por Él Y Fingió Su Voz Y En La Noche En Lo Oscuro Se Robó A La Muchacha Pensaba Que Se Iba Con Mi Papá Y Otro Día Le Amaneció El Otro Como La Lea Y La Raquel Porque De No Miró La Diferencia No Le vaya A Pasar Eso Con El Señor Que Cuando Aparezcamos Allá No Sea El Señor El Que Está Ahí Sino Uno Que Fingió Su Voz Porque No Permitimos Que La Luz Nos Alumbrara Para Que Caminemos Por El Camino Correcto Cuántos Entienden Lo Que Les Digo En Esto Consiste La Condenación Que Preferimos Las Tinieblas Preferimos La Iniquidad Preferimos Nuestras Costumbres Preferimos Nuestras Malas Mañas Preferimos Guardar Nuestros Defectos Que Ponerlos A La Luz Para Que Sean Sanados Los Que Tienen Doble Vida Digan Amén La Vida Del Domingo Una Vida De Santidad Cara Santa Cara Pulcra Así Como Santo De Rancho De Pueblo Pero El Lunes Juan 3 19 Y Esta Esa 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 Condenación Que La Luz Vino Al Mundo Y Los Hombres Amaron Malas Tinieblas Que La Luz Porque Sus Obras Eran Malas Ponga Atención Porque Todo Aquel Que Hace Lo Malo Aborrece La Luz Y No Viene A La Luz No Quiere Que Sus Ojos Se Sanen No Quiere Ver Con Claridad No Quiere Ver El Rostro Del Señor Tal Vez Lo Oye De Vez En Cuando Cuando Lo Necesita Solo Lo Usa Pero No Quiere Contemplar Su Belleza Porque La Belleza De Cristo Nos Transforma El Amor De Cristo Hermano Nos Constriñe Es El Amor Es Su Amor Aborrece La Luz No Viene A La Luz Para Que Sus Obras No Sean Reprendidas Y Si Son Reprendidas Se Va De La Iglesia Más El Que Practica La Verdad Viene A La Luz Para Que Sea Manifiesto Que Sus Obras Son Hechas De Dios Tiene Que Ver Con La Vista No Fui Rebelde A La Visión Celestial Hay Mucha Gente Que Rebelde A La Visión Celestial No Quiere Ver Y Cuando Aparece La Luz De Cristo Cierran Sus Ojos Porque Que Agradable Es Su Voz Pero Levantarse Y Hacer Su Voluntad Es Difícil Porque Implica Dejar Todo Aquello A Lo Que Estamos Acostumbrados Y Cosas Que No Son Malas Porque No Estamos Peleando Contra Lo Malo Estamos Peleando Contra Aquello Que No Es Malo Que Tiene De Malo Que Tiene De Malo Una Canita Al Aire Una Raya Más Al Tigre Un Pecadito Blanco Pregúntele A Dios No Basta Con Oír Su Voz Hay Que Venir A Su Luz Número Tres Hay Que Dejarse Capacitar O Preparar Para La Misión Cuando Saben Que Todos Tenemos Una Misión Tú No Eres Un Accidente Y Usted Te Planeó Te Planificó Te Hizo Porque Hay Una Misión Para Ti Y Sin Misión No Hay Provisión Yo Quiero La Provisión Para Qué Para Qué Crees Que Dios Te Dio El Talento Para Qué Crees Que Dios Te Hizo Bueno Para Para Ti Para Que Te Engrandezcas Para Que Te Hagas Famoso O Para Que Lo Hagas Famoso A Él Para Que Glorifiques A Él Dios Te Dio Lo Que Tiene Para Cristo Sin Misión No Hay Provisión Por Eso El Mensaje De La Prosperidad Es Falso Porque Nos Promete Provisión Pero Si No Hay Misión No Vamos A Recibir Nada Del Señor Entonces Después De Oír Su Voz De Mirar Su Luz Pablo Se Quedó Ciego Se Quedó Ciego Cayeron Lo Tenían Que Llevar A Tiendas Ya No Dependía Del Mismo Que Yo Hago Lo Que Quiero Ya No Alguien Te Va A Decir Lo Que Tienes Que Hacer Y Ahí Es Lo Difícil De Ser Cristiano El Pastor Es Mi Amigo Cuando Yo Hago Lo Que Quiero El Pastor Me Lo Permite Pero Una vez El Pastor Toma Su Posición De Pastor Ya Me Cae Gordo Ya No Lo Quiero Si Ayer Era El Mejor Pastor Del Mundo Pablo Se Quedó Ciego Moisés Se Quedó Descalzo Y Tartamudo Hermanos Tenemos Que Ser Preparados Cuanto Lo Creen Es Un Proceso De Humillación ¿A cuánto Les Gusta Ser Humillados A Nadie Ni A Mí Pero Si Nos Humillamos Nosotros Mismos Ahí Es Diferente Nadie Me Humilla Yo Solito Me Humillo ¿Cuántos Entienden Lo Que Les Digo Recibiendo Órdenes ¿A cuánto Les Gusta Recibir Órdenes Siendo Llevado Hermano Alguien Te va A llevar A la Calle Derecha Ahí se Te Dirá Lo Que Tienes Que Hacer Y Espera Que Dios Envíe A Cierto Discípulo Llamado Ananías ¿Por qué No Envió A un Apóstol Para El Gran Saulo De Tarso ¿Por qué No Envió A Santiago A Jacobo A Pedro El Que Caminó Sobre La No Cierto Discípulo Llamado Ananías Ve Y ora Por Él Para Que Reciba El Espíritu Santo Y recupere La Vista Dios Va A Usar Al Que Menos Pensamos Así Que Abra Su Corazón Eso Es Señal De Humillación Y Dijo El Señor Ananías Yo Le Voy A Enseñar Yo Le Voy A Hacer Sufrir Para Prepararlo Porque Va A Ir Delante De Los Más Poderosos A Predicar El Evangelio ¿Cuántos lo Creen? ¿Cuántos Creen Que Dios Te Creó Para Cosas Grandes Pues Te Va A Preparar Hechos 9 15 Y El Señor Le Dijo Ananías Ve Porque Instrumento Escogido Me Es Este Diga Conmigo Soy Instrumento Escogido Si O No Si O No Si O No Hermano Desde Que Usted Era Muy Pequeño Usted Sabe Que Es 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 Sabe Que Es Único Usted Sabe Que Dios Tiene Un Propósito Con Usted Por Eso Está Aquí En Esta No Sabe No Se Haga Usted Sabe Que Hay Un Propósito En Su Vida Para Llevar Mi Nombre En Presencia De Los Gentiles Y Reyes Y De Los Hijos De Israel Un Aplauso Al Señor Porque Dios Nos Va A Preparar Para Usarnos Grandemente Porque Su Nombre Tiene Que Ser Conocido No El Tuyo El Va A Padecer Por Mi Nombre Y Pablo En El Pasaje Que Leímos Al Principio Está Dicertando Ante El Poderoso Rey Agripa Junto Con Berenice Trucila Festo Hermanos Estos Son Hombres Grandes Y Él Está Hablando De Su Conversión Y Le Dice Al Rey Agripa Estoy Aquí Delante De Ti Hablándote Porque Dios Está Cumpliendo Su Propósito En Mí Porque Yo No Fui Rebelde A La Visión Celestial Hermanos Si Tú Y Yo No Somos Rebeldes A Esa Visión Dios Va Cumplir Todo Lo Que Prometió Nuestra Vida Cuánto Lo Creen Todo Lo Que Prometió A Nuestra Familia Todo Lo Que La Palabra Dice Lo Va A Cumplir Pero No Hay Que Ser Rebelde Porque El Propósito Principal Es Abrir Los Ojos De Los Demás Un Ciego Cómo Va A Guiar Otro Ciego Un Religioso Cómo Va Guiar Hay Que Abrir Los Ojos Para Llevar A Los Otros A Cristo ¿Cuánto Se Entiende? ¿Cuánto Se Entiende? La Escuela De Y ahí es Donde Nos Confundimos La Escuela De Los Hombres Es Muy Diferente A La Escuela De Dios ¿Cuánto Lo Creen? Acá En La Escuela De Dios Hermano Dios No Enseña Psicología Da Revelación En La Escuela De Dios Dios No Nos Da Teoría Dios Nos Pone A Practicar ¿Cuánto Se Entiende? En La Escuela De Dios Dios Le Da Más Trabajo Al Que Está Más Ocupado Dios Anda Buscando A los Que Están Bien Ocupados Que Ya No Tienen Tiempo Ya No Tienen Fuerza Ya No Pueden Más Échale Más Porque El Diablo Utiliza A Los Ociosos A Los Araganes A Los Que Están Siempre Cansados A Los Que No Sin Hacer Nada Yo Le Digo Quien Está En Renta Para Satanás Hermano En La Escuela De Dios Dios Se Mueve Y Actúa En Nuestra Debilidad Nuestras Debilidades Lo Hacen Fuerte En La Escuela De Dios Entre Más Nos Humillamos Dios Más Nos Exalta Cuánto Le Dan Gloria a Dios En La Escuela De Dios Entre Más Damos Más Recibimos El problema Es que la iglesia Se ha Mundanalizado No sé si es palabra Pero ya la dije Como que no he entendido Hermano La gran comisión Y se ha detenido Y hoy día Hermano Es necesario Que la iglesia Entienda Para que Dios Nos llamó Si amamos A Dios Debemos Amar A nuestro Prójimo Y como Lo Demostramos Predicando La palabra Y Número Cinco ¿Cuántos Entienden? Dios Te comisionó Para abrir Los ojos A los Demás Número Cinco Hay que Estar Preparados Para dar El mensaje Es fácil Darle el Mensaje Al Homeless Al Indigente Dios Te va A proveer Dios Te va A dar Un Techo Y a veces Ni quieren Techo Ni quieren Comida Le sobra Ese no es El mensaje El mensaje Es Cristo El mensaje Es Cristo Te ama El mensaje Cristo Es el Señor Cristo Es el Salvador Cristo Es el Redentor Cristo Va a reinar Ríndete A Cristo Y ese Mensaje Es igual Para el Indigente Que para El abogado A veces Le predicamos Al matrimonio Que está En problemas Dios Va a restaurar Tu matrimonio Ese no es El mensaje El mensaje Ríndete A Cristo Casado Soltero Pobre Rico Enfermo Sano Es que Cristo Es el Señor Él viene A reinar Y nosotros Hermanos Los humanos Tenemos Que rendirnos A Él Está usted Preparado Una vez Fuimos a Sacramento A platicar A hablarle A los Legisladores A los representantes A los Senadores Íbamos Seis Pastores Por cada Senador Media Hora Seis Por cinco Cinco Minutos Me va a Tocar Y me Dijo Mi esposa Mi amada Esposa Que ahí Está No la Veo Porque me Da vergüenza Porque me Dijo Prepárate Para que le Hables al Senador Al representante Yo le Dije Cinco Minutos Que se Me Va en el Saludo Le Dije Yo Si vamos A estar Seis Cinco Seis Y Hay Hombres Más Elocuentes Que Yo Hay Hombres Más Importantes Más Influyentes Yo ahí Voy Nomás De gorra Me Valgo Mantequilla Y cuando Llego El Senador No hay Ningún Pastor Solo Yo Y el Senador Y me Dice El Senador Señor Núñez Tiene Media Hora Dígame Lo que Me Porque No me Preparé La Pregunta Hermano ¿Está Usted Preparado? ¿Cuántos Quieren Que Dios Los Use? ¿Está Listo? El Señor Le dijo A Pablo Va a Estar Delante De Reyes Y Pablo Se Imaginó Traje Fino De La Macy's Zapatos De Charol Jet Privado Limusina Del Año No Van a Meter A la Cárcel Van a Acusar Falsamente Y Solo Así Podrás Ver Y Predicarle A Los Reyes ¿Cuántos Están Dispuestos A Servirle Al Señor? Tal Vez Pablo Decía Dios Me Profetizó Pero Estoy Preso Dios Dijo Muchas Cosas De Mi Dios Dijo Que Me Iba A Usar Y Mírame Aquí Ya Le hice Hoy A La Banca Porque Quieres ¿Cuántos Esperan Que Dios Los Use Y Cómo Dios Te Va Pausar Si No Estás Preparado Mírame Decía Pablo Tal Vez Estoy En Peligro Estoy Siendo Amenazado Sentenciado He Pasado Por Injusticia No Estoy Hablando De Usted De Verdad Hermano Es Nuestro Deber Estar Preparados Para Que La Profecía Del Señor Se Cumpla No Le Pase Lo Que Le Pasó A Israel Hermano Israel Esperaban Un Como Alejandro Magno Como El Gran Darío Que Viniera Con Sus Ejércitos A Liberarlos No Llegó En Un Burrito No De Comer Un Pollino De Asna Montado Humilde Y Entró A Jerusalén Y Ellos Ni Se Dieron Cuenta Que La Profecía Se Cumplió No Nos Pase Lo Mismo Puede Ser Que Dios Nos Está Llamando Puede Dios Puede Ser Que Dios Está A Nosotros Diciendo Levántate Esta Es La Hora Este Es El Tiempo Tienes Que Pararte Y Nosotros Estamos Esperando A Que Llegue No Se Quien Cuanto Se Entiende Lo Que Les Digo Cuanto Se Entiende Entra Jesús Hermano Humilde Diciendo Hay Que Amar A Vuestros Enemigos Si Te Llen Una Mejilla Pon La Otra Y Si Tu Enemigo Te Pide La Túnica Dale También La Capa El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que La Pierda Por Mi Causa La Hallará Hermano Quiero Que Entienda Esto Hay Que Estar Preparados El Poblo De Israel En Egipto Esperaban Un Libertador Poderoso Y Y Llegó El Hombre Más Manso De La Tierra Que Ni Podía Hablar Tartamudeaba Fa 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 Faraón Te 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 Ordeno Quien Va a Creer En Ese Yo Quiero Un Elocuente Yo Quiero Un Popular Yo Quiero Uno Que Todos Lo Amen Y Lo Siga Las Multitudes No Estaban Preparados ¿Cuántos Están Preparados ¿Cuántos Están Preparados ¿Cuántos Están Preparados Les Llegó Un Hombre Que Se Casó Con Una Morena Pero Morena Azul Era La Mujer De Moisés Tu Cita Dijeron Nuestro Hermano ¿Quién Cree En Eso ¿Cuántos Entienden Uno Que Ni Si Quiero Tenía Su Negocio Propio Pastoreaba Ovejas Ajenas Igual Hermano Saulo De Tarso Sus Grandes Títulos Universitarios ¿Cuántos Entienden Lo que Le Digo Cobrando Por Las Grandes Conferencias A tal Grado Que Esos Apóstoles Que Llegaron A Corintio Pervirtieron Y Desviaron Los Sentidos De La Iglesia A tal Grado Que No Toleraban A Pablo Ahora Viene La Pregunta Del Millón ¿Está Usted Preparado Para Hacer La Voluntad De Dios ¿Cuál Es la Voluntad De Dios No Mira Si Estamos En Confiando Nadie No Está Bien Es Secreto Entre ¿Cuál Es la Voluntad De Dios Alguien Me La Puede Decir Que Nadie Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento ¿Cuántos Entienden? Porque Dios Es Paciente Para Con Todos No Queriendo Que Nadie Perezca Eso Es lo Que Dios Quiere El Hijo El Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Hab Ha Perdido De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Lo Entregó A La Muerte Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Esa La Voluntad De Dios ¿Para Que Nos Llamó Dios Para Hacer Su Voluntad ¿Cómo? Llevando La Luz De Cristo A Los Que Están En Oscuridad Primera De Pedro 2 9 Más Vosotros Soy Linaje Escogido Aquí Me Va A Ayudar Dígame Soy Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios ¿Para Que? Para Sentirme Bien Para Que Sienta Escalofrío Y Llore ¿Para Que? Hay Una Razón Por La Que Estamos Aquí Hay Una Razón Por La Cual Dios Nos Salvó Hay Una Razón Por La Cual Dios Abre Nuestros Ojos Para Que Anuncien Las Virtudes De Aquel Que Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Digo Al Menos Que Usted Quiera Quedarse Por Voluntad Propia En Las Tinieblas Esa 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 Así Trabaja El Evangelio Yo Oigo Su Voz Cuanto Soy En Su Voz Cuanto Soy En Su Voz Yo Miro La Luz Yo Miro Su Rostro Yo Me Humillo Ante Él Yo Le Obedezco Y No Soy Rebelde A La Visión Celestial Romanos 10 13 Porque Todo Aquel Que Invocar El Nombre Del Señor Será Salvo Esa 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 Para Todo El Mundo Pero Como Pues Invocarán Aquel Al Que No Han Oído Al Que No Han Creído Cómo Van A Invocar En El Que No Creen Y Cómo Creerán En Aquel De Que No Han Oído Y Cómo Oirán Sin Haber Quien Les Predique Y Cómo Predicarán Si No Fueron Enviados Pablo No Fue Rebelde Esa Luz Que Se Le Apareció Camino Damasco Lo Era Un Aguijón Que No Lo Dejaba Pero Le Abrió Sus Ojos Espirituales Y Entendió Que Dios Lo Llamó Lo Sanó Lo Restauró No Para Que Se Sienta Bonito Y Se Quede Estancado Porque Si Se Queda Estancado Se Va Aburrir Se Va Irritar Dígame Alguien Aburrido Irritado Solo Empieza A ver Defectos En La Iglesia Solo Empieza A ver Defectos En Los Demás Y Aquí Y Allá Y Defecto Y Defecto Dígame Alguien Así Le Digo Alguien Que Ha Parado De Crecer Que Es Rebelde A La Visión Celestial Porque Sus Ojos Se Han Vuelto A Cegar Como Irán Sin A ver Quien Les Predique Como Predicarán Si No Fueron Enviados Como Está Escrito Cuán Hermosos Son Los Pies De Los La Parte Más Fea De Mi Cuerpo Según Yo Es Mi Dedo Pequeño Del Pie Con Se Lo Han Visto Está Feo Y Dice La Escritura Que Aún Las Partes Más Feas Son Hermosas Hermosos Son Los Peinados Hermosos Los Pies Los Que Se Ensucian Los Que Se Ensucian Con El Pecado Los Defectos Los Errores Las Caídas Son Hermosas De Los Que Anuncian La Paz Cuando Nosotros Hermano Comenzamos A Anunciar La Paz Comenzamos Hablar Comenzamos Hermano Hacer Lo Que Dios Nos Mandó Todo Comienza A Crecer Todo Comienza A Prosperar Todo Comienza A Dar Vida El Problema Es Que Nos Callamos Porque Hemos Perdido La Visión Dios Quiere Que Todos Sean Salvos Que Todos Oigan Su Voz Que Todos Vean Su Luz Que Todos Salgan De Las Tinieblas A Su Luz Nos Perdona Nos Limpia Nos Santifica Nos Justifica Dice Corintios 6 9 11 Para Que Para Que Vayan Con Su Luz La Cual Es Cristo Y Alumbren Los Corazones De Los Que Viven En Oscuridad Póngase De Pie Por Favor No Se Que Me Están Entendiendo Todo Esto Tiene Que Ver Con La Vista Cuando Nosotros Perdemos La Visión Ya No Miramos A Jesús Nos Convertimos En Religiosos En Fariseos En Saduceos En Guardas De La Verdad Porque No Queremos Cambiar Pablo Así Vivía Creyendo Que Hacía Lo Correcto Y Antes Diga El Pastor Que Voy No Hermano Así No Antes Diga El Pastor Que Sirvo No Hermano Que Doy Que Sirvo Que Toco Que Estoy Ahí A Mi No Me Hace Ningún Favor Es La Luz Celestial Que Solo Viene Para Aquellos Que Están Dispuestos Dice Isaías 54 Jehová El Señor Me dio Lengua De Sabios No Dice Me Va A Dar Me Dio Es Que Yo No Sé Predicar Perdónenme Pero Si Sabe Chismear Las Cosas Malas Las Contamos Y Exageramos Se Nos Quedan Los Chistes Se Nos Quedan Las Canciones Mundanas Pero La Palabra No Se Nos Queda Algo Está Pasando Estamos Que Dios Abra Nuestros Ojos Señor Me Dio Lengua De Sabios Para Saber Hablar Palabras Alcanzado El Domingo Me Llamó Una Señora Que Yo No Conozco Y Me Dijo Mi Hijo Está En El Hospital Tiene 27 Años Está Muriendo De Cáncer Puede Venir A orar Por Él En Plena Final De La Copa No La Conozco No Viene A Mi Iglesia Y Fui Al Hospital Después Del Servicio El Domingo Para Mí Es Muy Pesado Fui Al Hospital Y Ya Había Acabado La Hora De Visita Me Hijo El Guardia No Puede Pasar Le Dije Pero Hay Alguien Enfermo Que Tengo Que Ver No Puede Pasar La Regla En Eso Venía Saliendo Una Señora De Adentro Que Yo Había Venido Aquí Un Día No Sé Cuando Yo Pensé Que Ella Me Llamó Que Ella Era La Que Me Había Llamado Dije Cómo Está Su Hijo Dice Yo No Tengo hijos Dice Dice Yo Vine A Traer A mi Esposo Al Hospital Y Está En El Cuarto Quiere Que Vaya A orar Por Él Si Y Me Metí Con Ella Porque Ya Estaba Adentro Y Así Me Dejaron Entrar Pero Allá Aprovechamos Y Fuimos Al Cuarto Donde Estaba El Muchacho 27 Años No Quiero Tocar Sus Emociones Quiero Concientizarlo De La Necesidad Que Hay Quiero Concientizarlo A que Salga De Su Mundillo De Su Burbujita Solo Yo 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 Y Yo Es Satánico Hay un Propósito Para Ti Hay un Propósito Para Tu Vida Pero Necesario Abrir Los Ojos Y Llegué Hermano El Muchacho Estaba Muriendo Estaba Ya En Su Último Y Cuando Oré Por Él Oramos Por Él La Hermana Subió Conmigo Y El Muchacho No Tenía Paz Se Hacía Empezamos A orar Por Él Y Le Dije Quiere Recibir A Jesús Yo Sé Que Me Estás Escuchando Pero Supuestamente No Oía Si Me Está Escuchando Aprieta Tus Ojos Y Él Se Apretaba Con Lágrimas Estaba Oyendo Dile Que Dios Que Tenga Misericordia Y Él Empezó Hermano No Podía Hablar Estaba Conectado Y Él Dio Señal De Que Creía En Dios De Que Recibía Cristo De Que Pedía Perdón A Jesús Y Se quedó Dormido Y Se Fue Con El Señor Quiero Tocar Sus Emociones Pero Si Quiero Decirle Que Hay Gente Alrededor De Usted Que Está Sufriendo Que Su Problema No Es Tener El Último Teléfono De Moda Cuántas Cosas Nos Están Entreteniendo Cuántas Cosas Nos Han Desviado La Vista Cuántas Cosas Nos Han Cegado La Vista De Dios Y Solo Miramos Con Nuestros Ojos Naturales El Señor Me Dio Lengua De Sabios Para Saber Hablar Palabras Alcanzado Mire Bien Despertará Mi Oído Mañana Tras Mañana Para Que Oiga Como Los Sabios Porque El Señor Jehová El Señor Me Abrió El Oído Y Yo No Fui Rebelde Ni Me Volví Atrás Y Hay Mucha Gente En La Iglesia Que Está Siendo Rebelde Y Se Ha Vuelto Atrás Tal Vez Su Cuerpo Está Aquí Tal Vez Hacemos Las Cosas Por Religiosidad Por Costumbre Por Miedo Al Infierno Por El Que Dirán Pero Hemos Perdido La Brújula Hemos Perdido La Visión Ni Me Volví Atrás Di Mi Cuerpo A Los Heridores Y Mis Me 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 Besaban La Barba No Escondí Mi Rostro De Injurias Ni Disputos Porque Jehová El Señor Me Ayudará Por Tanto No Me Avergoncé Por Eso Puse Mi Rostro Como Un Pedernal Y Sé Que No Seré Avergonzado Porque Porque Cercano Está El Que Me Salva No Sea Rebelde A La Luz A La Visión Celestial Dios No Te Trajo Para Vivir El Enanimato Para Que Resuelvas Tus Problemas Y Se Acaben Tus Situaciones Y Ya Tú Bien Sabes Que No Tú Bien Sabes Que Hay Un Propósito En Dios Desde Que Tú Eras Muy Pequeño Tú Sabías Que Eres Especial Y Que Dios Te Hizo Con Un Propósito Poco A Poco Fuiste Creciendo Y Esa Visión Se Borró Pero Hoy En Cristo Dios Nuevamente Te Abre Los Ojos Para Que Veas Y Oigas Su Voz Y Contemple Su Rostro Y Te Levantes Y Se Has Preparado Para La Misión Que Tiene Para Ti El Altar Está Abierto Si Tú Entiendes Lo Que Yo Dije Esta Noche Y Tú Ya No Quieres Ser Rebelde A La Visión Celestial Quieres Que Dios Te Abra Los Ojos Para Que Esa Luz Más Resplandeciente Que El Sol Te Llene Te Sale Te Cambie Te Transforme Sal De Tu Asiento Y Ven Aquí Enfrente Y Vamos Juntos